Ojo con esto que viene con Chale, con Chale, con Chale Tengo pensado, hundirme acá a tirar Y no tengo planeado, morirme desangrar A la mitad de la cancha vino Pandiani, Pandiani jugando para... No me pido que no vuelva ni te lo haga Y no tengo pensado, hundirme acá a tirar Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pido que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos, como camionando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo hebreo y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo Un grupo categórico de Cerro en el Clásico de la Villa Cuatro para Cerro, cero para Rample Y como aquella vez, ganó Cerro Tres a cero Una bandera de historia señores Se ha concluido Cerro 5 Balón para Nanguina, ahora que va al área Le pega cruzado, ven el toque González ¡Se está gol! ¡Sosa! ¡Gol! De Cerro, señoras y señores El número 19, Emiliano Sosa Que había participado en una jugada En la cual Freitas le había tapado el 1 a 0 Todo mérito de Nandinde ir a pelear una pelota Un tanto exigida por la zona derecha Festeja el hecha de Cerro Gana el albiceleste con el gol del número 19 Cerro 1 Rampra 0 Yo pienso que el equipo respondió Lo que le pedimos lo hicieron Fueron unos leones dentro del campo de juego Dejaron todo Y eso es lo que importa Pegamos primero Y siempre cuando se pega primero Se gana en tranquilidad y confianza Se trabaja bien la semana Y vamos a preparar el segundo para ganarlo ¡Gol! 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 ¡Gol!